Hola cuasas, espero se encuentren bastante bien Pues bueno, en el video del día de hoy les voy a dar una información muy, muy importante Aunque pareciera que es vieja porque dice 2010 Realmente es útil por el tipo de clave que maneja ¿A qué me refiero con esto? Cuatro de nosotros no recibimos nuestro talón de pago Y empezamos a analizar claves en la parte de descuentos Y viene una clave que no conocemos Que nos están descontando 250 pesos o 500 pesos o 1000 pesos Y decimos, pero es por mis faltas, es por mis retardos ¿Por qué me están descontando tanto dinero? Y empezamos a preguntar porque no sabemos qué significa la clave Lo más gracioso es que vamos a recursos humanos Y no saben decirnos y tendríamos que ir hasta dirección general De cada una de las escuelas para saber de qué consiste la clave Y bueno, ¿es un caos cierto o falso? Bueno, si han vivido esta situación Hace unos días me compartieron a mí este archivo Que es el catálogo de claves y descripciones por conceptos de percepciones Utilizados en las nóminas correspondientes al primer trimestre de 2010 Del estado de Distrito Federal Ustedes van a decir, ah, voy a apagar el video, es del DF No, ¿pero qué creen? Que me puse a investigar para que todos tengamos este catálogo De cada una de las percepciones Porque obviamente son distintas en cada estado Y bueno, aunque es del 2010, repito Al menos los conceptos Si vienen bien desglosados Si te pueden dar una pequeña ayudadita De saber qué significa cada uno Viene tanto los conceptos de percepciones Como la de descuentos Vean aquí abajo Y bueno, aquí están todos de hecho ¿Sale? Vean Cuánto descuentan, cuánto te dan, etcétera, etcétera Y qué significa cada una de esas claves O esos numeritos que luego nos colocan ahí Y vienen también obviamente Algunas identificaciones Qué significa sueldo base Qué significa O sea, nos van desglosando poco a poco Qué significa cada cosa Es un documento muy útil Que nosotros como docentes Debemos de conocer Para saber realmente cuánto nos están pagando Y si nos están pagando lo que realmente merecemos Resulta que en el estado de México Y en muchos estados se divide por zonas La cantidad de dinero que llega Por ejemplo, si tu zona es un poco complicada O es zona de alto riesgo Llega a 100 pesitos más O cosas así, ¿no? Y bueno, resulta que dije Bueno, ¿y cómo logro para que todos mis compañeros Tengan este documento en su poder? Y bueno, muy fácil Decidí pegar, copiar esto Y pegar el... Hasta nóminas Pegarlo en Google En Google Y resulta que me arrojó esta página Bueno, de hecho me arrojó otra cosa Una vez que lo busqué Entré a la página Que es el cumplimiento Pef.cep.gov.mx Aquí abajo en la descripción van a encontrar el link Por si quieren ir Bueno, ¿y qué es el PEF? Aquí nos dicen Es el presupuesto de egresos de la federación Donde la CEP Más o menos Por lo que entendí Le menciona Hacienda Toda la información O toda la parte estadística Importante Y manejan algunos datos especiales Que son, por ejemplo ¿Qué son las licencias? Y qué tipo de licencias existen Este... Viene una situación Por ejemplo, abajo Viene el PEF del 2010 El del 2011 Que son los únicos que hay Entonces, me fui al del 2011 Y resulta que nos manda esta página Viene la misma explicación Y este... ¿Qué obligaciones tiene la CEP con la PEF? Y demás Y viene... Este es interesante Donde dice Glosario de términos Les va a abrir esta página Estos glosarios son ¿Qué es la clave del centro de trabajo? ¿De qué se compone? ¿Qué es la entidad federativa? ¿Cuál es el clasificador? Aquí le dan clic Y van leyendo toda la información importante También viene Repito, lo de las licencias ¿Qué son las licencias? ¿Qué tipo de licencias existen? Más o menos Cuánto es la duración Que nos pueden dar Por cada una de las licencias La información es muy interesante Y bueno Resulta Que si ustedes pegan esto En... En San Google Catálogo de claves Y descripción Por concepto de percepciones Utilizadas en las nóminas Sale Una lista Típico de Google Y la primera que maneja Es la del Estado de México Luego la del DF Y después Otra vez Estado de México Después Veracruz Y ya viene el documento En PDF Pero ya no encuentro De otros estados Y empecé a analizar La URL La URL es esto Que les estoy mencionando Aquí vean Esto, todo esto Y dice Cumplimiento C.gov.mx Ta, 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 ta Percepciones Cat P15 Y cuando regresamos A esta tabla De entidad federativa Observamos Que el 15 Efectivamente Es el Estado de México Que, que pasaría Si ejemplo Quiero la de No sé Vamos a poner La de Chiapas La de Chiapas Es 8 Entonces, que pasaría Si yo copio Esta información Vean esto Copio esto Completo Lo pego en la URL La parte de arriba De mi navegador Solamente lo pego Y al final Donde estaba el 15 Lo cambio Y en vez de ponerle 15 Le pongo solamente 8 Bueno, en este caso Sería 08 Porque debe tener Mínimo dos dígitos 08 Y efectivamente Me abre El de Chihuahua Que si era el de Chihuahua Ya ni sé Si, miren Chihuahua 8 ¿Ya vieron? Y así podemos saber Todos los estados Nos basamos en esta tabla Dicen Es que yo soy de Campeche Bueno, es el 4 Recuerden que son dos dígitos Sería el 04 Le voy a cambiar aquí Para que vean En la URL De la parte de hasta arriba En vez de ponerle 08 No me lo voy a poner 04 Y en automático Me va a abrir El del estado de Campeche Dice primer trimestre de 2010 Pero creo que las claves Todavía siguen vigentes ¿Qué les parece? ¿Les parece útil la información? Aquí abajo En la descripción Voy a dejar el link Que deben de copiar Nada más cambien los numeritos Los últimos numeritos Donde dice 04 Cámbienlo por 01 02 Ustedes deciden De qué estado Quieren descargar Para saber Qué significan Esas letritas Que tenemos En nuestro talón ¿Sale? ¿Qué les parece la información? Es interesante ¿Verdad? Bueno, vamos a compartirla Con nuestros compañeros Que luego no saben Ni qué significa Péguenla en su Facebook Compártanla en grupos De Facebook Para que los compañeros Se entren de esta información Suscríbanse al canal Denle me gusta Escríbanme aquí abajo De qué más quiere que hablemos O sea, recuerden que este canal Es docentes Se habla de todos los docentes No solamente De la evaluación de permanencia O de la evaluación Que están últimamente ¿Sale? Cuídense mucho Suscríbanse al canal Compártanlo Denle me gusta Agréguenme sus favoritos Nos vemos la próxima Y si no los vuelvo a ver Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Bye Chau Chau Gracias por ver el video.